Hola, me llamo Carla y en el México de hoy vivimos un México en el que no hay contaminación, la economía es estable, los trabajos son buenos, el salario mínimo ya no existe, hay una nueva cultura de limpieza, de cuidado del medio ambiente, la gente ya es amable, humilde, no busca lo materialista, protegemos los animales, ya no maltratamos a la gente, no diferenciamos de raza, género, posición social, México cuenta ya con educación para todas las personas, lo que permite un progreso del país, ya no se escapan mentes brillantes, ya no buscan trabajos en el exterior, sino acercan a nuestro país para mejorarlo. Bueno, y este es nuestro México del futuro.